La noche se vuelve más constante y también la tormenta eléctrica persiste y no solamente el día de hoy sino el resto de la semana, ya estamos hablando del fin de semana, se mantiene con 15 a 24 grados, este viernes 70% de probabilidad de lluvia, también el día sábado con este mismo panorama, domingo y lunes ya viene el descenso en la temperatura máxima de 20 grados, así como también el día martes de 14 hasta 22, así que prepárense muy bien, esté atento también con estos detalles a lo largo de la semana. Mientras tanto en Puebla de 12 a 23 grados, 60% de probabilidad de lluvia, aumentando viernes y sábado, tómelo en consideración, precaución también al salir, mucha paciencia al conducir en Guadalajara, también 17 con 28 grados, 50% de probabilidad de lluvia, tormenta eléctrica, viernes, sábado y domingo, ya va disminuyendo gradualmente 60 hasta 30%. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo que siga pasando, excelente jueves, pero ya lo quiero invitar, también súmate a ser iFan. Gracias. 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 Gracias.